Por años hemos visto con desesperanza distintas expresiones impúdicas de algunos de los peores vicios de la política. El uso inescrupuloso de poder por parte de caudillos y el nepotismo. Por supuesto, no son los únicos vicios, pero es necesario detenernos en ellos porque son pasivamente tolerados por la gran mayoría de los partidos políticos de nuestro país. De hecho, habitualmente son aceptados como meras situaciones vinculadas al tipo de trabajo que sus liderazgos desempeñan, una especie de realidad inmejorable o lisa y llanamente un costo hundido frente a la opinión pública, ya que, aunque los chilenos estamos agotados de tanta obscenidad, a veces parece que no perdemos la esperanza al reprochar con cierta inocencia una y otra vez las distintas manifestaciones de estos malos hábitos. Sin perjuicio, posteriormente volvemos a votar por los mismos que los perpetúan. Esta situación, aunque transversal, es particularmente vergonzosa dentro de la derecha, ya que por una parte aspiramos a ser los titulares de las banderas del mérito y el progreso social, pero por otra estamos repletos de hipócritas y cobardes que no aplican estos principios en el funcionamiento de las distintas estructuras que permiten, en parte, la renovación y recambio saludable de las élites políticas, como es el caso de los partidos. ¿Cómo no ver con desaliento el carapalismo con el que muchos políticos derechamente evitan enfrentar el caudillismo para ahorrarse problemas? ¿Cómo no avergonzarse de compartir filas con quienes repiten como un mantra el que tiene mantiene? Como si los municipios o cargos de representación política fueran de propiedad del que los ejerció un periodo y no de los vecinos, de los chilenos, de los electores. A veces, con algo de rabia, pienso que, en realidad, muchos partidos no son partidos propiamente tales, sino que meros caudillos ocultos detrás de una estructura a la que formalmente denominamos partido, o, peor aún, estructuras vacías de principios, útiles al mejor postor. Es realmente penoso, pero en Chile ser pariente de alguna familia política, literal, familia vinculada o dedicada a la política por generaciones, permite ciertos privilegios que los que no son miembros del clan no podrían ni siquiera soñar contener. Veamos algunos. Primero, ser miembro de un clan permite mantenerse firme como candidato a alcalde a pesar de, por una parte, no haber participado de las primarias y, por otra, sacrificar en ese proceso el éxito del propio sector político al que se pertenece, en teoría, para mejorar la calidad de vida de los chilenos, como es el caso de la derecha en la competencia por la alcaldía de Puente Alto. Segundo, ser hijo, sobrino, nieto y tataranieto de algún parlamentario o alcalde también permite mantenerse firme como candidato a pesar de ser una de las alternativas con menor apoyo ciudadano de acuerdo con las encuestas, como está sucediendo dentro de la derecha en la competencia por la alcaldía de Concepción. Tercero, ser un líder relevante dentro de un partido político durante años y ocupar o haber ocupado cargos importantes permite incluso transmitir los cargos a los hijos sin ningún impedimento, restricción partidaria o legal. Recientemente hemos conocido como un senador en ejercicio, que no puede ir a la reelección porque ya ha estado todos los periodos constitucionalmente posibles, aspira a traspasar su cargo a uno de sus hijos que es actualmente diputado en otro distrito, mientras el otro de los hijos se prepara para reemplazar a su hermano en la posición que este último dejará disponible. Las preguntas obvias que muchos nos hacemos son, ¿primar a los principios del partido o los intereses y el poder de una familia política o caudillo? ¿Están realmente pensando en Chile y su gente? Por supuesto, yo no dudo que todas las personas a las que he aludido deben tener cualidades positivas y capacidades individuales. De hecho, conozco a una de las personas apuntadas en esta videocolumna y considero que es capaz y trabajadora. Lo que reprocho es que, por circunstancias evidentes y completamente ajenas a competencias o méritos individuales, algunos partidos políticos permiten este tipo de situaciones, sacrificando tener la chance de mejorar la calidad de vida de los chilenos. En las situaciones descritas no han primado los principios que en teoría se promueven. Tampoco la ética competitiva. Están afectando la democracia, profundizando la crisis de la política y aumentando la desafección ciudadana con los asuntos públicos. A ver, seamos claros. Debemos entender que los actuales parlamentarios y dirigentes de los partidos políticos están de acuerdo con esta forma si es que no cambian su forma de proceder. Estas expresiones concretas de caudillismo no solo explican en parte la desconfianza y animadversión de muchos ciudadanos con la política y los políticos, sino que también alejan a personas talentosas con genuina vocación de servicio público, ya que si el mérito y la competencia no son la forma de seleccionar a los aspirantes a cargos de representación política o servidores públicos por parte de los partidos o autoridades, no veo la forma de atraer a las personas más idóneas para tener una mejor política y construir un mejor país. Por otro lado, los casos de nepotismo abundan. Situaciones en que se ha utilizado un cargo para designar a familiares o amigos en determinados empleos o concederles a otros tipos de favores al margen del principio de mérito y capacidad. Es decir, en buen chileno, casos de pituto. ¿Recuerdan el caso de la recientemente designada notario, hermana de un diputado y de un notario, que fue designada como titular de una notaría importante en la región metropolitana tan solo tres años después de haberse titulado como abogada? Esto parece ser muy habitual en el ámbito de las notarías, ya que de acuerdo con datos de la Fundación América Transparente, un 40%, esto es, 4 de cada 10 notarios, tiene o tuvieron algún pariente parlamentario, juez u otros miembros del Poder Judicial. Es impresentable que llevemos denunciando como sociedad durante años la forma de nombramiento de jueces, notarios y otros funcionarios similares sin eliminar legalmente cualquier espacio para la arbitrariedad y el pituto. Deberíamos implementar mecanismos que consideren el mérito y la competencia ética y justa en las preselecciones y, posteriormente, aplicar mecanismos aleatorios de selección definitiva. Al igual preparación y méritos, iguales probabilidades de alcanzar las referidas posiciones. También hemos conocido en los últimos meses el caso de diversos funcionarios de gobierno que son familiares cercanos de otros que también trabajan dentro del Estado, como es el caso del jefe de los asesores del segundo piso y su tía, que hoy trabaja en la Subsecretaría de Desarrollo Regional, pero previamente lo hizo como jefa del programa de asentamientos precarios en todo Chile, razón por la cual fue señalada por el ex-eremie de vivienda Antofagasta, Carlos Contreras, como responsable del caso Democracia Viva. Como todo esto apareció en la prensa, bueno, nos enteramos por casualidad también de los vínculos de parentesco. Naturalmente, todos tenemos familiares. Estos vínculos también influyen en el ámbito privado, pero si en este mundo están dispuestos a sacrificar recursos, en el sentido amplio, por dar relevancia a las relaciones de familia por sobre otras consideraciones, solo arriesgan su empresa, fundación o su propia actividad. Lo reprochable, desde mi perspectiva, es que el nepotismo dentro del gobierno y del Estado en general es mucho más reprochable porque arriesgan lo común, lo público. Es decir, lo que nos pertenece a todos. Las relaciones de familia no deben primar en la decisión sobre quiénes estarán a cargo de administrar el Estado. Por último, a la sombra de los antecedentes descritos, me parece que debiéramos mejorar nuestros estándares en esta materia. Es cierto que los partidos políticos y autoridades no tienen la capacidad de eliminar por completo la corrupción, pero sí pueden mejorar su forma de relacionarse con este tipo de vicios. Es decir, pueden cambiar la manera en que se comportan o reaccionan frente a este tipo de situaciones. Es urgente partir por prohibir que los partidos políticos puedan designar a personas con vínculos directos de parentesco para competir en los mismos lugares a posiciones de elección popular. También eliminar cualquier espacio para la arbitrariedad de la designación de cargos públicos y sancionar la promoción interna y o contratación de familiares por partes de quienes trabajan dentro del Estado. Este tipo de decisiones pueden cambiar drásticamente la política chilena, las dinámicas al interior de los partidos, recuperar la ética competitiva y premiar nuevamente el mérito dentro del aparato público para contribuir a restaurar la confianza de los chilenos en quienes aspiran a conducir los destinos de Chile. Opinión en ViuViu. 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 Gracias.